Música Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un episodio especial de las calles en Pitana Huilte ¿Cómo están amigos, amigos Davos? Acá estamos amigos, mire, estamos disfrutando de una bella Una bella velada, con vista al mar La bella, porque después yo y Memo nos vamos a mi departamentito Uy, también estamos con el Rey Lo voy a hacer llorar Con Francito Rey, ¿cómo está, amigo Frat? Bien amigos, muy feliz de que estén aquí visitándome en mi humilde región Estamos acá en la cañita de la Huilte Les contamos que hoy día está Memo nublado el día acá, pero está agradable Con temperatura agradable Les contamos que Memo ha dado banda con la polera de deportes La Serena Yo ando sin sostener y Memo ha dado Y Frat, y Frat anda con una bolera Sin Boxer Sin Boxer, se le ve todo lo que es el tonto paquete Y me miro para atrás, güey Tengo que comprobar, informaciones verás Hay que tasear Hay que tasear, se le ve el terrible cabezón Se me va sacando, güey ¿Pero por qué se está gachando? No, ¿y por qué anda con cola-less? ¿Anda con cola-less? ¿Por qué se gacho? ¿El láser? Ah, sí ¿El láser o cera? No, la restaurar Yo me afeité lo que es el pene, las cocas, el nuezni, el trasero Todo afeitado Y después apliqué cera Uy, es que anoche Anoche me fue a una minita Y me comió todo lo que es el No, no digas Estamos en eso de las 5 de la tarde, amigos Nos vemos Sí Vamos a hablar en Coigos Pero este es un episodio especial De los que hay en Pitana Huilte Con sus amigos del norte Queremos decir que estamos un poco cohibidos Porque estamos rodeados de familia Sí Estamos en un lugar Un ambiente familiar Yo me pensaba parar arriba de la mesa Y batir todo lo que Dios me dio Pero no se va a poder No se va a poder porque estamos rodeados de niños Amigos, Yona Describa lo que ve a su izquierda Lo que ve a su izquierda por la ventana Que estamos viendo en este momento La playa, las olas, el faro La cruz del tercer milenio Descríbanos En lo más parecido al paraíso Sino homosexuales Y sin honor a Miau Y sin honor a Miau Y JC Y JC Y JC lo más importante JC lo más grande La bajera Wizard Ustedes saben que Mariel Sí, Mariel Pulito bicicleta Raja suculentas Polalés sudado Anda en Iloca O más conocida como Iluisa Iloca Pero Esa es que es ficticio Real Está en la imaginación Ese pueblo está Colinda Con Puente Lausquén y Nahüilte Al medio Está la localidad Al medio Con la led de Mariel Creo que le rendió la casa a Quimero Allá A un brujito A un brujito Y anda ¿Qué escuchamos en este momento de fondo? De fondo está escuchando Guatuana con Sentimiento original Y Memoadao está sacando Lo que es un pito de marihuana Está sacando El tonto clavo El tonto clavo A la hora que lo pille La van a echar cagando Memoadao Memoadao Contra todas las leyes Total Tiene dijo Tengo ayuda en el gobierno Casi venga Casi venga Roquera Tiene una mariposa Roquera Tiene una mariposa Muy bien tapado amigo Usted anda con la misma vestimenta Que fue a ver Lucho Jara Exactamente Sabes Sabes que te olvidaba Acá somos fanáticos de Lucho Jara Nuestro referente es Lucho Jara Como verdadera banda del norte Y Alberto Jara Cantillana Exactamente Bueno el día de hoy También queremos un poquito Contarle a nuestra audiencia Que Memoadao Está todo lo que es Pololeando Está pololeando Memoadao Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Mi amor es un ata Madre madre Me va a casar Y me entero de mi que mora Como siempre Así que si hoy día Usted le hace a Memoadao El amor Usted va a ser ¿Estoy de acuerdo con esa hueá? Pololeamor amigo Yo Entiendo que Yo con Memoadao Tengo una relación netamente Algo físico Carnal Malo culiata Si al weán Le chupate La panera De la serra La luchita lesbiana Estamos de vuelta amigos Estamos de vuelta Con Memoadaos Aló Hola Hola Deje de molestar a Quemero El ángel de la muerte Se te viene pesadito Ay otra vez No por favor Lo bueno que hoy día Me llamó a sentar Te vamos a matar Ponchetumare Maraca ¿Te acuerdas que ha mentado De los huevos Que es maraca? ¿Algo más que agregan? Perra Chao Chao Va a ser lo bonito Mátate Maraca Oh amigo Esa fue la intervención ¿Qué pasó amigo? Se chupó Se chupó Me iba a poner a reír Tienes que hacer lo que hace Pero un play Me iba a poner a reír Me da la guinda Me da la boca Boca a boca En estos momentos Me ha dado Va a ser transfusión De una guinda De manera bucal No Él se la va a poner En la punta De su mano Y yo se la voy a sacar Con los dientes Oh Está limpio el cuchillo Sí No lo sé Oh Oye amigos míos Qué piensan ustedes Cuéntenme su opinión Qué piensan ustedes De Diego del Valle Lo quiero mucho Un gran amigo Por qué tengo Un cierto temor A hablar de él No Temor Temor No mentira Gran amigo Ay J Este es un cuartito Muy breve Es que ahí invitan a vuelta Es como fútbol retrasado Fútbol retrasado Exactamente Y ya son Ya cayó el sol acá en la cuarta región Está oscurito Cayó la noche Comienzan a salir las colombianas Llegando la noche Empiezan a llegar las traves En mi carro Ustedes saben Que el amigo Frat Acaba de llamar El amigo Frat Acaba de llamar A dos personitas De otro país Que están radicadas en la serena ¿Cómo me decían? Papayito ¿Qué decían así amigo Frat? Sí Yo escuché Ahí 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 Oh Un huiscacho Un huiscacho El amigo Frat Se ha quedado un huiscacho Vamos a hacer que dure Entonces vamos a hacer dos traves El amigo Frat está tomando Un whisky a las rocas El segundo Opa Para que Yo a usted Amigo mismo a Dado Le recomiendo que tome un whisky Al seco Para que no le duela Para que no le duela Amigo a Dado Te va a morir Hoy día quiero decirle A la audiencia Que vamos a quedar A dormir Con el amigo Frat Van a dormir Escucha Con las vaqueras Lo sueño a todas las vaqueras ¿Cómo es elante? De penca las vaqueras Y el amigo Frat Escogió a Memo Adado Por asociar su Uuuu Esto está Sabor maderoso amigo Comenta un poquito Usted Parece que usted es un experto En los tragos fuertes Este es un Jack Daniels A ver Jack Daniels del año Un manjar Rico Y el amigo Maderoso Y el amigo Lo le va a dar a Memo Y el va a tomar de mi boca Amigo Hay niños Atras suyos ¿Cómo hacen esas cosas? Caballero Caballero No No es un broma No Disculpe Nunca No Se enojó No miro feo Pero acá El amigo Frat Tiene contacto Acá en el local Y Char No nos van a echar ¿Tu prima? Bueno Y con todos los contactos Que tengo ¿Y tu prima? ¿Cómo está tu prima? Sexo en la playa Sexo en la playa Se le fueron todas las ganas De conocerte Mira Cervecita Vikingo Vikingo Yo Busca la roca Busca la roca A ver No, no A ver Y me va a dar Sexo en la playa Sexo en la playa Sexo en la playa Y sabe como le pidió ¿O no? Dijo Sexo en la playa Sexo No, dijo Sexo en the beach Dijo Amigo ¿Cómo eso se le para? ¿Me entran a esa cuestión amigo? Cabeza hueca Concheto Marejo Que me cae mal Ahora la reculiada Imbécil Esta es la última parte Final del episodio De hoy Adiós amigo Estamos en la playita No, no Todo lo que sale Escuchamos el mar un minuto Escuchen el mar Mediten Esta buena la tenía en Santiago Ni conce la tenís Pero llena de Llena de buena Este olor Llena de buena Y caliente No, la tenía en Santiago Le digo que me ha dado Me ha dado hasta todo Lo que es curadito Esta curadito me ha dado aseguró Me ha dado aseguró Me ha dado aseguró Con dos Con dos Pisco Dos Sexo en la playa No se lo voy a poner en la playa Agáchate Amigos fue un episodio Un cortito breve Pero queríamos compartir Nosotros Como Yona Breve Pero intenso Pero intenso Fuimos al baño de nuevo Le dimos el pene a Yona Testículos muy grandes Pene muy pequeño Pero grueso Pero grueso Pero muy grueso Como un paté Exactamente Como un tarro Un paté con rueda Un tarro de café Y le dimos el pene de modazo Pene de modazo Generoso Largo Pero muy flaco Como un pene de ratón Como una colita de ratón Y para qué habla Frat Frat Un pene monstruoso Monstruoso Usted está de son Caesón Así que esto va a quedar para la historia Qué delito Ahora nos vamos a sacar Mira, Memo se está sacando la ropa Ya, ya, ya Una locura Una locura Ya ¿Cómo se ve la hebilla? ¿Cómo se ve la hebilla el pantalón? Conchito, mare Se me agarró, weón No puedo Se me agarró el prepucio, weón Ayuda Espera, espera Yo te ayudo Con los dientes Oh, me sacó el cierre con los dientes A Frat Bueno Lo único que quiero decir Va a quedar Luisa Ahora con este No, no, no No, no, no Ya, mira, mira Me saco las chacas Me la escucha Oh ¿Me está manada la playa? Me la manada la peladita Ya Mira, mira La chiquita me voy a dar El cierre No, el cierre del pantalón Me cierre de la otra Sí Oh, qué largo Qué largo Yo quiero despedirme de la vaquera Luisa Porque de verdad Bueno, la vaquera Luisa Porque yo de verdad He sido un falto de respeto Con ella Ya Y ahora sí que es verdad No, no No, no, no Es que el man me provocó Una sensación de Sos el morro de conmigo Una sensación de 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 respiro De paz De armonía De reflexión Reflexión No por nada reflexión Y quiero decir a la vaquera Luisa Que de verdad La respeto La quiero mucho La estimo ¿Y como palabra final? Perdón, no Perdón por los Por los agravios Por lo penca que fui Por las ofensas Y a todas las vaqueras Que le faltaba respeto También le pido perdón Un personaje Humor Un grupo de buen negro Así que No, no Es un personaje Así que les pido perdón A todos ¿Cómo se llama su personaje? Jonathan Loquillo Así que ya Con esto Me despido amigos Con esto Despedimos acá Desde La Serena Nos vemos amigos Para una próxima oportunidad Ojalá en el veranito En otra ciudad No sabemos Un spoiler Pronto Pronto Eso fue todo Vamos corriendo el mar ahora Vamos corriendo Luisa Hija con Chutumare Te odio Hija Juliá Nadie te quiere Con Chutumare Nadie te quiere Te cambiaron Te cambiaron por Romina Con Chutumare Hija Juliá Chuleo mucho Te cambiaron por Romina Puedes que ni peca Con Chutumare Te agarré por un pentejo Puedes que ni peca Con Chutumare Te cambiaron por Romina Hija con Chutumare Acabamos de llegar Con Memo Vamos a tapar oncecita Uy Se quedó dormidito Lo voy a tapar Ahí Ahí Tapadito Memito Ahí está Se lo vendría ¿Verdad?